Música Vamos a ver Quiero saber que esta pasando Cuando hacemos el amor Yo te siento muy distante Y al besarme no respondes como antes Si, tienes razón Dijiste escondiendo la mirada Otro guay en tu lugar Que me hacía mi mirar Y que hizo que me olvides de tu amor Te has quitado la máscara al final He podido ver bien como tú eres Esa noche entre estas cuatro paredes Lloré por ti, lloré por a mí, por tu amor Te has quitado la máscara al final He podido ver bien como tú eres Esa noche entre estas cuatro paredes Lloré por ti, lloré por a mí, por tu amor Música Es un recuerdo que no deja En paz mi corazón No, 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 no Por más que busco solución No, no, no Por más que busco solución No, no, no Ay, es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Por ella Y para que te lastimo No tienes sentido Busca otro cariño Pues solo te rompo el corazón No, no, no Por ella Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Por ella Y para que te lastimo No tienes sentido Busca otro cariño Pues solo te rompo el corazón Por ella Por ella DJ Trinkia Música Tus ojos y a vosotros mismos Tu boca ya no piensas igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailes no me abrazas Y solo sabes de mi amor A todo lo que te confono 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 Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera poder y olvidar para ahogar mi dolor Esto es, esto es, sobre cosis Escúchalo Bailarás, bailarás este ritmo Alzarás las manos y todos harán lo mismo Despacitos nuevos se hablarán mal de mí Pero a ti nada te importa porque así eres feliz Dueña del baile, dueña de la vida Dueña de la vida de Jesús Dueña del baile, dueña de la pista Dueña de la vida te sientes tú Para vos Y yo Dueña del baile, dueña de la vida te sientes tú Dueña del baile, dueña de la vida te sientes tú Para olvidar tu querer chiquita, para meterte en la madre negrita Voy a tomar tu dinero para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Y que nunca subiste a amar y que te corresponde Voy a tomar tu dinero para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me llega tu amor Voy a tomar, déme no para olvidarte Voy a tomar, déme no para olvidarte Y nuevamente esto es ¡No sé cómo fue que pudo pasar! Y cuando tropecé Y cuando tropecé Que me desperté Y los ángeles de Chau Vamos, vamos ya Rrrr, regita Yo lo sé a pesar Pero nunca creí que podías fallar Solo quiero que sepas comprender Todo lo que emprendí Solo por ti, mujer Yo sé que quiero Soñar y sentir Yo sé que quiero Por tu amor vivir Yo sé que quiero Que me hagas feliz Yo sé que quiero Por tu amor seguir Oscar La puta chale Bueno Buenísimo Bueno Sigue, 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 sigue bailando En esta soledad arrepentido Me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño En lo feliz que contigo fui Siempre te amaré No hay otra como tú Te pido por favor Que me perdones Que no me arrepentido Te lo pido por favor En esta soledad arrepentido En esta soledad arrepentido Me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño En lo feliz que contigo fui Siempre te amaré No hay otra como tú Te pido por favor Que me perdones Que no me abandones Te lo pido por favor Te amaré, te amaré Te lo juro Te amaré Te amaré, te amaré Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te querré, te amaré, te querré Te lo juro Te lo juro A pasado el tiempo No logro olvidarte A veces me pregunto Si te acuerdas de mí Todos los momentos que vivimos juntos Vuelven a mi mente Y me acuerdo de ti A veces me pregunto Me tomo la culpa de no vernos más Quizás tú hayas ido Yo siempre y yo nunca me vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abres un salas, te fuiste de mi esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas y vuelves junto a mí? Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas y amas otra vez? Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes volar Al mirarte comprendía que mis ojos se nublaban No podía más calmar mi dolor De repente miro al frente, tu figura está ausente Ay, ¿dónde estarás? No me escucharás No me dejes por favor, no me niegues tu calor Hubo una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete No me dejes por favor, no me niegues tu calor Hubo una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete Con amor Caricia Oh, ya despertara el sol en mi cama Hombre aquí más Por el recuerdo de nuestras noches Y tú estás La tristeza invaya aquí en mi pecho Este amor Y el miedo que no regreses Me hace llorar Desesperado 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 Estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor Este amor Desesperado Desesperado Estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor Este amor Este amor Esto es Con mucho amor Ajá Azul Urina Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La copia me divierte Y me excita Yo voy a caminar Me corro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome ¡Suscríbete! 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 Estás de vivir En la soledad Esta pena del amor Ya me hiciste pagar La traición Hoy me siento que paso Con mi corazón Que me enamorado de Mi chicas Quiere me gusta mi piel Que me enamorado ... ¡Suscríbete! Me enamorado de Quieres me gusta mi piel ¡Suscríbete! Encomprendo que el amor Avise de dolores en el corazón Hablando de mujeres como eres dos Que me han pagado más Es que yo me he terminado Cuando pasé marchando por tu beso amor Dejando de tu sana toda mi ilusión Que es triste realidad Que es triste realidad La tarde se está ocultando La noche se acerca ya La música está empezando Vamos todos a bailar Es un ritmo amachoso Es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda Nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja Vengas a bailar Un día, yo quiero bailar Un día, yo quiero gozar Un día, vamos a bailar Este ritmo es tan tropical Un día, vamos a bailar Un día, vamos a gozar Un día, yo quiero bailar Este ritmo es sensacional Un día, yo quiero bailar Mi amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, no moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos Yo soy tu amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz, mi amor Por favor no te vayas, eh, mi vida Si tú te vas, mi alma entera morirá Si tú te vas, sé que por ti voy a llorar Por ti Música Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes Ni pasado ni relojes Que merezca recordarse, en medio de la noche A través de la tormenta, con saber de mi presencia Se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias pone en orden mi camino Y me enseña el destino Bastante más que al faro Que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor, porque sin ti Bella Transparentemente bella Enviabladamente bella Cuando se asoman las estrellas Ni la luna Bella Despiadadamente bella Mi amante, rubia, bella Sigue siempre así Música Y el destino Música Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Es que no resisto más No te olvides Que no olvides Tú me olvides Amar Amar Te extraño Yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño Yo te extraño Y tú no estás Te extraño Yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño Yo te extraño Y tú no estás Y otra vez y otra vez Llega para vos Los juveniles Panda Con sabor de amor Son las tres de la mañana Por las calles Solitario Bacaguán Con su mente a la deriva Porque ingrata Porque ingrata fue la vida En su hogar Y recorrió muchos caminos Y eligió el peor destino Para andar Pues de niño Pues de niño Él ha vivido Una experiencia Muy difícil De olvidar Pobre Juan Se siente solo Está muy triste Quiero olvidar Pobre Juan Si los consejos De tus amigos Quiso tomar Pues la vida Lo castigó Sin quedar Hoy después De mucho tiempo Todos dicen Que te has muerto ¿Dónde estás? Pues un niño Te reclama Tiene tu misma mirada Dice que Su padre es Juan Yo le dije Yo soy mi niño Él hizo Éramos amigos De verdad Pero quédate conmigo Así lo hubiera querido Tu papá Pobre Juan Se quede en el cielo Mira a tu niño Descansa en paz Pobre Juan No te preocupes Que yo a tu niño He de cuidar Por el camino Que nos han dado El alianzar Por el camino Que nos han dado El alianzar Y eso también No se me dice Panda Para ti Con sabor Rita Yo tuve un gran amor Que me causó mucha pena Que me dejó sin razón Sabiendo que todo era ella Que ahora solo la recuerdo Que mi sonida está malvada Que es tu fe de mi amor Es tu fe de mi habitability Y que por el lado de aquí Toy Para Bicky Fernando Sebastián Lemia Con sabor y amor Un, dos, tres, ayuda Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga Tu voz se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Volve otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos caí en tu red Pero por fin me desperté Luciérnaga, Luciérnaga Tu voz se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Luciérnaga Volve otro día cuando aprendas a amar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga Yo como todos creía en ti Luciérnaga Luciérnaga Tu voz se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Volve otro día cuando aprendas a amar Por todo lo que me hiciste yo no quiero verte Por todo lo que me hiciste yo no quiero que vuelvas Por lo más quise querer que a ti no te importaba Por lo más quise querer que tú a mi me engañabas No, no llores por su cariño que no vale una lágrima Sé que a mujeres como ella ningún hombre le ha llorado pues no vale nada No, no llores por su cariño que no vale una lágrima No sé que a mujeres como ella ningún hombre le ha llorado pues no vale nada No, no llores por su cariño que no vale una lugar No. Música Para sentir tu piel en mi piel, quiero besarte Para sentirte nuevo tu querer, quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel, quiero besarte Quiero besarte Es que no resisto más, no te olvides Es que no olvides, no te olvides, te amas Amas Te extraño, yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño Y tú no estás Te extraño, yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño Y tú no estás Sobrevoces Te quiero Amor Ahora que he dejado todo por ti Me dices que quieres algo nuevo Y me estás rompiendo el corazón Si te vas a marchar, toma las llaves Ojalá que tengas un buen viaje Pero hay cosas que pierdes al marcharte Un nero es un mundo salvaje Un nero es un mundo salvaje Y sin que regreses tu mirado Un nero es un mundo salvaje Siempre recuerda como yo te he amado Días y días sin verte Noche y noche sin tenerte Pase tiempo y no puedo olvidarme de ti Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Chiquita, mi amor Nunca, nunca, nunca yo podré olvidar Esa noche que de novio sin amor Chiquita, chiquita Caminando por la rueda yo me fui No sentía ni el frío por ti Chiquita, chiquita Un hogar formamos con amor Qué felices fuimos tú y yo Muchas gracias le digo a mi Dios No, 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 no Nunca, nunca yo podré olvidar Esa noche que de novio sin amor Chiquita, chiquita Caminando por la rueda yo me fui No sentía ni el frío por ti Chiquita, chiquita Un hogar formamos con amor Qué felices fuimos tú y yo Muchas gracias le digo a mi Dios Chiquitita, chiquitita, dame de tu amor Chiquitita, chiquitita, que feliz que soy Chiquitita, chiquitita, dame de tu amor Chiquitita, chiquitita, que feliz que soy Y esto va para ti, y ahora a ti, mi corazón Me quiero, me dices, me amas con pasión Pero yo me voy y tú me engañas, corazón Dime la verdad, corra que me gustes hoy aquí Si pronto lo sabré o tarde me lo contarán Si tú me engañas, yo sufriré, corazón Si te recuerdo, me tengo en mí, por siempre Tú llegaste a mí, me robaste un beso Y ahora quieres ir por mi corazón Siento que estás muy cerca de mí Me intento alejar, pero no puedo Mechicera, que mala mujer Me mira y me cocina, tu forma de ser Mechicera, tú me desaberecer Y me tiene enamorado Mechicera, que mala mujer Me mira y me cocina, tu forma de ser Mechicera, tú me desaberecer Y me tiene enamorado Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres tan fuerte, que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Que eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Te amo Todas las vuelve Ay, 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 ay Desde el primer día supe que te amaba Y yo no sé qué con mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Sé que lo tuyo no es más que una hazaña Porque para mí tienes solo sufrimiento Te voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tanto lo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un avión Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Yo no sé quién pierde más ¿A quién está despedida? Mi camino es de subida Pero el tuyo es hacia atrás Sé que de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Y con cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a repetir Cuando veas que no está Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Mas vale el amor sincero Que viví En soledad Mi amor Con cariño para Pablo y Adrián Te quiero tal y como dejes Con todos tus defectos Con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie que ha querido Te quiero como el niño que haya en mí Te quiero tanto Que solo entre tus brazos soy capaz De sentir amor Hay solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco la pelura triste gris De mi habitación Y sueño con tener tu corazón Arriba Arriba Quería cumbia Toma Toma Y este es el sabor de la cumbia Yo te veo mi amor Si me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Yo te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Porque le he entregado todo mi corazón Porque te amo por locura y pasión Yo no quiero guardarte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo Porque te amo Porque a tu lado me siento feliz Como el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Y como vos Acancho Quiero que todos Hagamos Por más ¡Ráfaga! No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy te dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Me dejó saltar el corazón con tus mentiras Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, que no volviste a reír en tu amor Te lo dije corazón, que ya ya encontró tu amor Por favor no insistas más, que ya ya no volverás Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, que ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Me cinta de aquí, salí cerquita de mí Hablemos por favor de este amor, de este amor No sé cómo pasó, te lo juro por Dios Son cosas del amor y esta vez me tomó Nunca estuve enamorado, nunca Nunca estuve ilusionado, nunca Te voy a comer, a boca besos, con muchos besos Te voy a comer, a boca besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, a boca besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, a boca besos, con muchos besos, con muchos besos Hola, somos Copacabana En este momento no te podemos atender Por favor, después del tono, deja tu mensaje No me llames, estoy ocupado No me escribas, mi celular no está apagado Hola, mi amor, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo te vuelvo a encontrar Operador, la tenemos que suena Y ahora sí, Copa, Copa Armandito, Copacabana Oiga, mi amor, ¿cómo tú estás? Después de mucho tiempo te vuelvo a encontrar Báclame por tus amores, báclame Báclame si has vuelto tú por mí Pero cuéntame, me has encontrado el mismo amor Pero cuéntame, me has encontrado el mismo amor Que yo te vi Pero cuéntame, no trates de mentir Pero cuéntame, me has encontrado el mismo amor Pero cuéntame, me has encontrado el mismo amor Que yo te vi Pero háblame, no trates de mentir Pero háblame, no trates de mentir Pero cuéntame, me has encontrado el mismo amor Música Oye, gitanista Dime la verdad Somos Somos Bumacabana Bumacabana Que tienes Que tienes La verdad Gitana Que Te hace Si me quieres O me estoy engañando Si me quieres O me estoy engañando Es que Es que veo Lo que hiciste Conocer Si tus ojos algún día volverán Quiero que vuelvas O tengo amarte Gitana Gitanita Si me quieres Si me quieres Si me quieres O no Gitana Dime por favor Si me quieres Si me quieres O no Gitana Dime por favor Si me quieres Si me quieres O no Gitana Dime por favor Si me quieres Si me quieres O no Gitana Dime por favor No, 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 no No, 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 no Y tan grande por ti es mi querer Nada como tu abandono a mi podrá acabarme Dime que solo son temores y me amas como ayer Ay amor, amor, amor ¿Por qué siento tanto temor? Sé que el corazón no engaña Y él me dice que te pierdo hoy Ay amor, amor, amor ¿Por qué siento tanto temor? Sé que el corazón no engaña Y es por eso tengo miedo Y como ayer, hoy y siempre Esto es... Buenas noches Café Oye querido amor Si no te has dado cuenta Llevas dentro de ti Un corazón de piedra Pero debes saber Que mi vida se acaba Si no me das tu amor Ya no me importa nada Para vivir la vida color de rosa Necesito de ti Para vivir la vida color de rosa Necesito de ti Para vivir la vida color de rosa Necesito de ti De tus caricias De tus encantos Sabes mi vida Como te extraño Para vivir la vida color de rosa Necesito de ti Para vivir la vida color de rosa Necesito de ti Para vivir la vida color de rosa Necesito de ti Oye Necesito de ti Riga 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 Solo buscando tu querer Tú mintiéndome por qué Solo soñando sin saber Tú durmiendo junto a él A Dios le pregunto ahora ¿Por qué existe la traición? Si siempre te he respetado Y traicionaste mi corazón Un día te darás cuenta Cuando te vaya muy mal Lo que en la guerra se hace De de temprano andar Yo buscando tu querer Tú mintiéndome por qué Solo soñando sin saber Tú durmiendo junto a él Y otra vez ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El agradecimiento para el Pejuño y el Chico Prito! ¡Gracias! 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 Y su grupo la cura Y llega para todo el palo El corazón Baila, 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 baila Las palmas arriba, las palmas arriba Dijiste que sí, que todo estaba hecho Yo que pensaba que tú tenías palabras Pensando otra vez, he sido engañado Yo que pensaba que nunca me iba a pasar Yo le había dicho que me quería Yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho en mi corazón Que se volvió adicto a tu amor Ay corazón, como te miento Ella nunca va a volver Ella nunca te amó Ay corazón, como te digo Ella nunca, nunca, nunca va a volver Para que salga la linda Jujuy, Tucumán, Catamarca Buenos Aires Los residentes sanzereños Y sigan bailando Y esta es la evolución Borrachos, borrachos y sin fronteras Jesús Y su grupo aventura Baila, 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 baila Así, 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 así Quiero otra vuelta Quiero otra vuelta Eso, mamita Sé que no quieres que diga Que no diga a nadie que mucho me gusta Que yo a ti te quiero Porque no te sientes segura No te sientes segura De lo que tú llevas en el corazón Si es amor del bueno Yo me pregunto si los Dos besos que nos vimos Con tanta pasión eran verdaderos Y las caricias que nos dimos Vendré siendo el amor Pa' lo que me juraba Amor sincero Donde quedaron tantas promesas Donde quedó toda esa pasión Donde quedó lo que un día vivimos Fue tan solo una ilusión Donde quedaron tantas promesas Donde quedó toda esa pasión Donde quedó lo que un día vivimos Fue tan solo una ilusión Una ilusión, lo que ya vivimos Y desde el laboratorio de los éxitos, Armandito y Richard Producciones Para la Argentina y el mundo entero, un éxito más Jesús y su mundo en una Yo te daré, yo te daré, que el día ha sonado mil veces Te esperaré, que te has olvidado mi nombre Aquí estaré, que te haya besado mi labio Te esperaré, yo te daré, hasta que el día de quede latir Mi corazón, aunque sea más allá de la muerte Yo te amaré, te cerraré, aunque este mundo sepa que no Te esperaré, aunque pase el tiempo aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré, aunque pase el tiempo aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré, te esperaré Y te juro amor mío Que te esperaré Y nunca, y nunca te podré olvidar Porque te amo Como se esperaré, aunque esté bueno Y ya te esperaré, aunquecoin la vida Meghaniza Y nunca, 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 y nunca Y nunca, 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 y 2019 Y solo luego, si alguno entero, si alguien leonia Y más allá de la muerte, yo te amaré Te esperaré, aunque este mundo sepa que no Te esperaré, aunque pase el tiempo aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré, aunque pase el tiempo aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré Te esperaré Y más allá de la muerte, yo te amaré Te esperaré, aunque pase el tiempo aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré, aunque pase el tiempo aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré Te esperaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré Para los pequeños traviesos, Jesús Castón Y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti DJ Christian es Club DJ ¡Ey!